Hola, en este video te voy a enseñar como hacer una clase en Google Classroom Para eso primero tenemos que acceder a classroom.google.com Tenemos que meter los datos de nuestra cuenta de Google Y una vez accesados nos va a decir que seleccionemos la opción de ser estudiantes o profesores Para crear una clase tenemos que darle clic en la opción de profesores Y una vez dentro este es nuestro tablón de Google Classroom Para crear una clase tenemos que darle clic aquí en el signo de más Se van a desplegar dos opciones, apuntarse a una clase o crear una clase Le vamos a dar clic en crear una clase Nos va a aparecer su aviso de privacidad y una vez leído los términos y condiciones Vamos a darle en continuar El nombre de la clase es la OEA a la que nosotros estamos creando la clase La sección es la división a la que pertenecemos Ya sea CCH, CBI o SIAD La materia también se entiende un poco como la finalidad que sea Aquí ya viene divididas en alguna, filosofía, geografía, cálculo diferencial Pero puede que nos encuentren todos Aún así nosotros podemos escribir la materia que sea la de la competencia de la clase Y finalmente el aula El aula es el espacio físico en el que estaríamos llevando la clase En este caso de manera de ejemplo vamos a poner el B006 Una vez completada la ventana emergente que nos sale al darle crear clase Le vamos a dar clic aquí en crear Una vez creada la clase nos va a sacar este tablón Este es donde nosotros vamos a subir la información con respecto a las clases Aquí abajo nos lanza el código de la clase Que es el cual nosotros vamos a otorgar a los alumnos Para que puedan entrar a este tablón Bueno eso es todo por el video de hoy Muchas gracias